Antes que empiece el video te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, así sabrás cuando hay un video nuevo en el canal, muchas gracias. Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Por qué no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video